¿Sí? ¿No? Sí, no, no... Sí, 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 no, no, no... Chávez, sino para que no te quedes sin celul, lo anoto yo y después lo pasas. Sí, ah, dale, perfecto. No, igual tráñame, es que se quede. Sí, no, sí, no, 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 no. Sí, soy un botón. Ah, ¿sí, siempre? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No, se ve que lo llevaron Acá está, mirá Paul, está acá Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.